Solo funciona la sube para viajar en colectivo a partir del día de hoy. A ver, quiero mencionar a Diana. Diana es la que nos envía la información que dice, que nos decía buen lunes, y el aumento del Rápido del Sur es de 30 pesos, o sea, para ir a trabajar 60 pesos, y dicen que vuelve a aumentar en diciembre. Pero eso es un tema de una empresa que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Aquí en Mar del Plata, Claudio Cambarelli, director de transporte, está en línea con nosotros, y desde hoy la tarjeta sube, funciona solamente esa tarjeta para viajar en los micros aquí en Mar del Plata. Claudio Aldo, el culte saluda, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Aldo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muchas gracias por atendernos y tan temprano. Bueno, contame, solo funciona la sube para viajar en colectivo a partir de hoy en el transporte público de pasajeros en Mar del Plata-Batán. Así es, Aldo, tal cual lo teníamos planificado. A partir de hoy ya el único sistema para poder viajar en el Partido General por Redón es el sistema SUBE. Ya salimos a la calle con dos grupos operativos para poder corroborar que todo esté funcionando normalmente. Estamos en un seguimiento tanto de los comercios como de los mismos colectivos. Así que, bueno, expectantes y muy contentos porque hasta ahora va saliendo todo como lo teníamos planificado. ¿Cómo le va, Claudio? Gastón Trixuclo, saludos, buenos días. ¿Qué tal, Gastón? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchos mensajes de oyentes que se están comunicando con nosotros desde temprano. Nos dicen, por ejemplo, a ver, en el barrio Avenidas hay dos bocas de expendio muy separadas entre sí, donde solo te cargan 40 pesos cuando tienen sistema y por encima los choferes están bajando a la gente de los colectivos esta mañana. Por ejemplo, el 522, el 521 es uno de los tantos mensajes que nos llegan y muchos coinciden en esto. El que no tiene la SUBE o el que no tiene carga no lo dejan bajar, lo bajan del colectivo. ¿Está pasando esto? Mira, nosotros lo que hicimos hace 45 días es iniciar una campaña de canje de tarjetas de forma gratuita desde la comuna. Hemos dispuesto seis lugares para poder realizar este trámite. A su vez, existían también lugares habilitados para poder comercializar la tarjeta, con lo cual había bastantes posibilidades como para que el usuario frecuente del transporte público colectivo pasajero tenga su tarjeta. De acuerdo al estudio que hemos hecho nosotros, tenemos ya un 95% de los usuarios con su tarjeta para poder viajar, la tarjeta SUBE, puede haber alguna excepción, la pueden ir a comprar a cualquier kiosco que esté habilitado para comprarlo. Estamos, como le dije recién a Aldo, estamos verificando los lugares que tengan tarjetas, que tengan sistema, los colectivos que no haya ningún inconveniente. Y como te dije, hace 45 días que decíamos que a partir del 7 de octubre el único sistema que va a funcionar en el Partido General Pordón para poder viajar, ese sistema SUBE. Y por supuesto, siempre ustedes, y muy agradecidos, que fueron uno de los nexos para poder comunicar a toda la ciudadanía este mensaje, ¿no es cierto? Así que bueno, si sucede este tipo de cuestiones, que puede ser que suceda, no estaría mal porque la orden que hay a todas las empresas es que el único sistema que se va a poder utilizar para poder viajar, ese sistema SUBE. Claudio, bueno, van llegando distintos mensajes, fundamentalmente lo que dice la gente es que no se consiguen tarjetas, de hecho, un oyente nos acaba de enviar un mensaje diciendo, ¿es cierto o es mentira que van a empezar los inspectores a vender tarjetas SUBE en los colectivos? No, no, yo no tengo conocimiento de eso. ¿Inspectores de qué? ¿De la empresa? Claro. La verdad que no tengo conocimiento, no tengo conocimiento. Mientras que se le cobra 25 pesos, la idea es que no le falta a nadie. La verdad que no sabía de eso, no tengo conocimiento. Por ejemplo, en el 12 de octubre de Edison, una zona donde hay muchos usuarios de colectivos, no tienen tarjetas desde hace muchos días, yo les voy resumiendo un poco lo que nos va llegando para aportarle la información también, ¿no? Que principalmente lo que nos dicen los oyentes es, no conseguimos tarjetas y están bajando a la gente de los colectivos porque evidentemente no tienen carga. Es cierto que hubo un periodo en el cual uno tenía que adaptarse al nuevo sistema, pero bueno, esto es lo que está pasando esta mañana. Y por otra parte, Cambareri, ¿qué se decidió al final que se va a hacer? Otra de las preguntas que nos hacen con el dinero que quedó acumulado de la tarjeta vieja. Primero déjame decirte una cosita respecto a los comercios que no tienen tarjeta, que no tienen sistema. Nosotros estos últimos días hemos hecho inspecciones en la mayoría de los comercios que tenemos registrados, hemos corroborado y en ninguna de las inspecciones nos dijeron que no tenían sistema o que no tenían tarjeta. Simplemente hubo una inquietud recurrente de los comerciantes con respecto a un depósito que hacía en un determinado lugar. Ahora, con respecto a las tarjetas, con respecto al sistema, no tuvimos ningún inconveniente. Es más, era una de las preguntas de la encuesta que teníamos para los comerciantes porque lo que queríamos justamente es que suceda esto que me estás diciendo vos, que un oyente te llamó y te dijo que, por ejemplo, hace varios días que no había tarjetas en un comercio en el 11 de octubre. De hecho, ahí estuvimos casualmente el viernes en ese comercio y no nos dijeron absolutamente nada. Con lo cual nosotros lo que queremos es prever que no suceda este tipo de cosas que te están diciendo vos, Gastón, sinceramente. Si hay algún lugar puntual donde no haya tarjetas y nos puedan acercar las detecciones, bueno, vamos a ir, vamos a llamar a la empresa para que, bueno, haga abastecimiento de todos los lugares donde están las ventas de tarjetas para que no falte, sinceramente. Bien, bien, porque... Sí, con respecto a lo que me preguntaste el último, ahora vamos a eligenciar, vamos a esperar unos días ahora más, vamos a eligenciar una cédula de notificación a la UTA del Libertador para que nos diga en el sistema cuál es el remanente de efectivo de dinero que quedó disponible en las tarjetas. Y bueno, como dijimos yo en un principio, de acuerdo a la ordenanza 2463, vamos a disponer esos fondos para lo que haga falta, ¿cierto? Bien, bien. Este, no, principalmente repasándonos una cadena importante de mensajes que van llegando de texto, de WhatsApp, la gente lo que hace es, bueno, tratar de, a través de nosotros, transmitirle a usted que hay en los barrios, incluso gente que nos dice que en cuatro lugares, jueves, viernes de la semana pasada, en cuatro lugares distintos del microcentro y macrocentro, tampoco se encontraban con o falta de tarjetas o falta de sistema. Por lo tanto, lo que le transmitimos es esto, ¿no? La gente está arrancando esta mañana con el sistema SUBE, que es el único que funciona, se encuentra con que no puede cargar la tarjeta porque no están funcionando los sistemas, o con que quiere acceder a una tarjeta SUBE y no pueden acceder a ella porque no hay. Por lo tanto, le transmitimos esto, Claudio. Sí, agradezco mucho. Es más, si bien pueden pasar por producción las direcciones, digamos específicamente esos lugares. Perfecto. Déjame aclarar una cuestión con respecto al sistema, que es un tema también recurrente. Cuando se cae el sistema, se cae el sistema en el Partido General Pordón. No se cae en un comercio sí, ni en un comercio no. Los primeros en enterarnos siempre vamos a ser nosotros de que se cayó el sistema. Con lo cual vamos a salir a advertir a los usuarios que se cayó el sistema y tomaremos las medidas que correspondan. Lo que sucede muchas veces es que algunos comerciantes se quedan sin saldo para poder vender. Entonces, pareciera que lo más fácil sería poner un cartelito de que se cayó el sistema. La realidad es que el sistema es ganado perfectamente. La verdad que también le pediría a los usuarios, a los comerciantes, que la verdad que están haciendo un trabajo muy valorable de mi parte, ¿no es cierto? Para reconocérselo ya en momentos que están siendo solidarios y poniendo un sistema para poder brindarle un beneficio al usuario del transporte, que entiendo que no le reditúa como debería. Si por favor también pueden prever que seguramente se van a quedar sin saldo porque recordemos que es el único sistema que hay en el Partido General de Pordeón. Con lo cual, si estaban acostumbrados a vender 5 pesos o 10 pesos, ahora se va a duplicar y hasta triplicar la demanda. Acá se lo paso también a modo informativo, tal vez usted pueda ampliar por otro lado la información, pero nos escribe un chofer del Libertador y nos dice ¿Van a vender los inspectores boletos con sube? Por lo tanto, tal vez es algo que se está manejando de manera paralela al municipio, no se informó y bueno, y es algo que también sería interesante ver si es viable, si se puede legalmente hacer y también para informar a la gente de una nueva posibilidad. ¿Van a vender dentro del vehículo, arriba del abordo? Eso es lo que dicen los inspectores, es lo que dice este mensaje por lo menos. Debería ser porque de hecho este sistema cuando se implementó ya por el año 95-96 fue justamente para no manejar este efectivo dentro de las unidades, con lo cual estaríamos desviando el objetivo de por qué fue implementado. Pero bueno, la realidad es que no tengo nada oficialmente de eso, me estoy enterando por ustedes ahora, así que bueno, también tomaremos cartas en el asunto, Gastón. ¿Qué tal? Buen día, Cambaneri. ¿Cómo le va? Daniel Colucho lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bien, bien. Usted sabe que el otro día estuvimos hablando con el titular del Sindicato Único de Taxis, Donato Cerone, a raíz del aumento y un proyecto que entró seguramente la semana pasada para sacar la ordenanza municipal que lo autorice sobre el aumento a los taxis. Y una de las quejas permanentes, no solamente de él, sino de un montón de gente que llegó a través de los diferentes vínculos que tenemos con la sociedad, con los oyentes, era que hay mucho remis, mucho taxi, no tanto taxi, sino más que nada remises apócrifos, lo que en la jerga se llaman remises truchos. Ustedes, directamente desde como director general de transporte, ¿qué están haciendo para evitar todo esto? En principio, Daniel, decirle que tiene razón, no vamos a negar una realidad, existen los remises sin habilitar. Lo que estamos haciendo de la Dirección General de Transporte, a través de la División Contralor, es poner de un grupo operativo para poder constatar estas irregularidades y proceder en consecuencia. Esto significa labrar el acta de contratación y secuestrar el vehículo y ponerlo a disposición de los juzgados de falta. En principio, eso es lo que estamos haciendo. También estamos haciendo un relevamiento sobre las denuncias que tenemos, que nos acercan también a las entidades como personas en particular, hacer un relevamiento de los lugares que tenemos denunciados, y ver si de la mano con la justicia podemos ver la posibilidad de lograr algunos allanamientos y algunas cuestiones para poder paliar este tema y poder directamente desarticularlos. Claudio, bueno, seguramente vamos a estar en contacto a lo largo de toda la jornada, porque lógicamente hoy, a partir de hoy, solo funciona la SUVE para viajar en el colectivo en Mar del Plata, y trae muchas consultas. Desde ya, muchas gracias Claudio, buen lunes. Gracias a ustedes por el llamado y a su disposición, Aldo. Chao, gracias. Claudio Cambareri, el Director de Transporte del Municipio de General Pueyrredón.